¿Qué onda amigo? Yo soy Startkiller ¿Qué onda amigo? Yo soy Startkiller en un nuevo videito de Fortnite Lego Y ya estamos en el capítulo 4 nada más ni nada menos Y nomás estaba empezando y noté que allá, no sé si pueden ver, hay algo brillando Que no tengo ni la menor idea que es ¿Qué es eso? ¿Es como un pájaro? Es una mariposa Bueno, es imposible de ir tras ella porque es una mariposa y vuela, ¿no? Y ya me puse a recoger un poco aquí las cosas Empecé a recolectar y noté que podemos mejorar nuestra aldea A ver ¿Cómo? Aldea en crecimiento, una aldea adicional puede vivir en esta aldea Ah, ok Esta no O no entiendo Mejorar la aldea, ok Añadir elementos a otra aldea para aumentar la madera Granito Parece que tengo un nivel Ah, claro, soy nivel 1, ¿no? De la aldea Ok, perfecto Nuestra misión de hoy es buscar caracolas Como saben Debemos de mejorar esto Vamos a ver qué nos dicen ¿Qué puedo hacer por ti? Ok, sí Mejoramiento Caracolas Rodantes Vamos a ir por rodantes Señorita A usted Me va a acompañar Exploremos Nuestros habitantes pueden explorar con nosotros, no sé cuántos Pero pueden explorar con nosotros Vamos a llevarnos más comida Porque No sé hasta dónde vayamos a ir a explorar por rodantes Que no tengo ni la menoría de aquí, es un rodante O sea También calabazas Ok Un rodante Supongo que sabremos cuando lo veamos Y sirve que exploramos Así Matamos dos pájaros de un tiro, como dicen por ahí Ok La verdad me está encantando ese juego Uy, un lobo, no me puedo creer ¿Creen que podemos matar a un lobo? Lo averiguaremos En otra ocasión, ahorita no Si viene por nosotros Corremos Ok Es que estoy viendo que hay como una cosa aquí ¿Qué hay? Ok Pero es que esto nos defiende Más arañas Ok Eso ya suena hostil, eh Ojo Llevamos nuestra espada que construimos el día de ayer Y estamos buscando rodantes Rodantes Eh, acá hay una casa Como destruida Ok Agarramos la frambuesa No me lo puedo creer ¿Nos persigue el lobo? Vete para allá, lobo No me lo puedo creer Wow, una casa aquí, eh Ojo Buscamos Jesús, ¿qué es esto? Flecha Ok Plumas Y ¿Qué? Semilla de frambuesa ¿No nos haría eso? Vamos a ver qué más hay acá ¿Otro cofre? Uy, perfecto Otra antorcha Estamos combinando No sé qué acabo de hacer Y Esto ¿Y esto qué es? Tierra Ok Supongo como para sembrar o algo así Parcela del jardín ¿Ven? Perfecto Ok Una araña Muerta Hmm Otro lobo Necesitamos encontrar los rodantes Pero ya, eh ¿Qué es eso? Rodante Ok Rodante, 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 rodante Perfecto Un caparazón ¿Y cuánto necesitamos? Ni me acuerdo Bueno, vamos a seguir buscando Un cofre Una espada Una espada Más chida que la mía Espada corta ¿Y cuál es la diferencia de espada corta? Y la mía Sobe ¿Por qué nos llevamos esto? Ya vimos que es un rodante La vaca La vaca ya vimos Ah, y aquí hay una casa Y me la ando dejando Como tonto O sea, hay que tener cuidado Con Las arañas ¿Ok? No tengo ni idea Si ellos pueden llegar a morir Nuestros aldeanos Supongo que sí ¿No? Acá hay un cofre Ok Ok Maíz Oh, yo no puedo llevarme más esto Ok Vamos a comer Y sirve Que Nos quitamos Pues herramientas de aquí Ítems De nuestro inventario Aunque lo que hay aquí No me interesa tanto La verdad Está medio pocho Lo que hay Escaleras hacia Otro cofre Zanahoria Bueno ¿Hay más rodantes? Ah, no Es que fue una suerte Que encontramos un rodante Ovejas Más ovejas Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Estoy seguro que si nos enfrentamos al lobo Morimos O sea No quiero ni hacer la prueba ¿Saben? Y Vamos a regresar a casa Aunque podríamos ir para allá Pasamos por esto Me encanta que Nomás pasas Y ya ¿Cuánto será lo máximo De ítems Que podemos llevar? Pasamos un poquito De las arañas Porque si no Se nos va a hacer más tarde Y no vamos a poder Regresar bien a casa Así que hay que Ver qué hay aquí A ver si hay algún cofre O no Sí Más flechas Ok Eso sí me interesa Las flechas Ah ¿Con qué? ¡Hala! Mató al lobo Vi que podemos combinar cosas Así que hay que hacerlas Este Una garra De lobo Ojo No ¿Qué acabo de hacer? No sé Más acciones Mover el inventario Ahora se queda aquí ¿Qué más hay? La Creo que lo máximo Es 30 No estoy seguro Vamos a Ver aquella casa A ver si encontramos Algún rodante Por aquí Que a lo mejor En la noche Salen más Más No Vamos a ver Si tengo hambre Los huevos se pueden comer Sí también Que tengo esos huevos Ahí en la mano Como hace 10 años ¿Con quién peleas tú Loco? Y vemos El cofre No me lo creo Me puedo hacer el escudo Ya Porque en el capítulo anterior Que me voy a hacerme un escudo Ahí sí se pueden juntar Ok Perfecto Pero no tenía Cuerda Y no sé cómo se hacía Pero aquí ya La encontramos Aquí hay leche Debe una forma rápida De De combinarla ¿No? O no sé Esas cosas que tienen O sea Nada Perfecto Ya estamos Haciendo Déjenme Pongo la antorcha Aquí Ok Y nos vamos a ir a nuestra casa Que está Hasta allá Perfecto Vamos Va a ser un largo camino ¿Eh? Y si mirar atrás Porque no podemos Un lobo O quién sabe qué Sí, un lobo Perfecto Uy Lo maté Vámonos Pero ya Vámonos 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 Otro lobo Ah no Estos son De los monillos Vamos a ver Si vemos algún Este Algún Rodante Por aquí Comemos Volvemos a comer Para curarnos Dios quiere Y solo nos haya pedido Una de rodante Porque si no Para encontrarla ¿Qué es esto? Ah es que mataron Un lobo aquí Una de estas Nos podemos jadar Aquí un poquito Ok Lo mataron a mi amiga Ah no Aquí está Ay me asustaste Tonta Ok Más frambuesas No recuerdo si Llegamos a venir A esta casa Creo que sí Porque dejé algo aquí Entonces Sí No hay nada Vámonos Es que esta señora Es la Mera ñonga ¿No? O sea De un Madrazo Los mata Todos Más tela Cúbreme Amiga Que voy a llevar Esto Y las plumas Que no podemos Dejar nada Esquivamos 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 Uy Casi no esquivo Esa eh Mátalo 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 Como me puso Como me puso No Otro lobo No lo puedo creer Creo que fue malísima De explorar ¿Dónde está mi casa Por favor Lleva más para allá Lo último Enchazo Lo metí Es que no puedo comer Vámonos 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 Es que estoy A nada de morirme O sea ¿Mi casa? Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Son los momentos Más tensos Uy 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 ¿Y mi amiga viene? Ay, sí, aquí estás Uy No, ni sabes lo que pasamos a hacer Vamos a comer Comemos Bien Vamos a ver cuánto necesita Para mejorarla Y tres Me lleva Pero Vamos a hacer cofres Vamos a hacer cofrecitos Y hacemos tablones Para cambiar Esta debe de dejar de ser La actual Sí, no importa Vamos a hacer diez tablones Bueno, nueve Tablones Y Y listo ¿Va? Es que necesitamos esas cosas Ya sabemos cómo son Cómo matarlos ¡Ah! Hay otra persona Viene, 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 viene A darle de palos No, se van Ah, cuando es de día Se esconden las rotillas ¿Eh? Bueno, que es el lugar Ok, bla, bla, bla Perfecto Tomamos esas cosas Y vemos si ya podemos hacer un cofre Sí Y lo vamos a hacer aquí adentrito Aquí hacemos uno Y pues uno nomás Y metemos esto Ah, no, los tablones no Espérate Esto sí Bueno, voy a meter todo Realmente no Podemos hacer otro Necesitamos Necesitamos Más tablones ¿Son seis tablones? Sí Me llevo Tendremos que poner más madera Ok Es fácil De hacer estas cosas Pero Ok, perfecto No más que se toma su tiempo Claro está Me encanta esto De la mano derecha O sea Que también sea útil Me encanta Ok Vamos a terminar De dejar las cosas aquí ¿Cuánto me faltan? ¿Uno? ¿Me falta uno? Por favor Listo Perfecto Y aquí Y metemos estas cosas Que no quiero También esto Y esto Y esto Y esto ¿Qué necesito para hacer una espada? Baras de madera Aquí tengo madera Nada más tengo una Ok Entonces necesito más madera Para hacer palos de madera Ok Aquí tengo esto Vamos aquí Vamos aquí por más madera Se ve medio complicado Porque tienes que ir Y eso Pero La verdad es que no Yo estoy Pasándomela Súper divertido Aquí Súper gusto Porque Hacemos Hacemos varitas de madera Para hacer una espada Y un pico También Y un hacha Me llevo Es que estos En breve Se van a romper Entonces Se me Mucho También se me Mucho Ya la Bueno Se rompió El pico Vamos acá A nuestra aldeita Ahora está quedando Muy cookie La aldea Muy bonita Y Me falta uno de granito Me lleva No lo puedo creer Allá Atrás Lo malo es que Mientras vayamos Limpiando esta zona Más lejos Tendremos que ir Por las cosas Fabricamos Ahora me falta Madera Dios mío Aquí Y este señor Nomás persiguiéndome Ya a ver Ya 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 Quiero hablar contigo No porque Vamos a ir a explorar Espérate No todavía No te voy a despedir Seguimos explorando Porque necesitamos Los rodantes Esos Que son Tres Ok A ver Entonces Fabricamos La espada Bien Fabricamos El pico No, no, no No me lo puedo creer Yo tenía pico Dejamos Esta basura De Aquí tengo Tres picos Tres Picos Imagínense Necesito 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 Echamos esto También Y ahora Vamos otra vez En este canal Eres tonto Eres tonto Hacer el hacha Ándale Listo Esta Acciones Soltamos, no la quiero Pasamos hasta aquí Esta picota Ok, es como en Minecraft Ok, así Bien Fuimos hace rato a explorar Hacia allá Allá está lo frío Nos morimos de frío Hacia acá, ahora vamos hacia acá Seguimos en busca De los rodantes estos Para conseguir Hay un lobo ahí, lo evitamos Aunque ya sabemos Que podemos matarlos, pero para qué Prefiero evitarlo Si es posible, por el momento Ok Hay un lobo también atrás de nosotros Esto es comida Así que nos importa Hay un rodante No me lo creo Ay ¿Cuántos tenemos? Uno Nos faltan varios Ponemos esto Que tenemos frío Es que Debe de haber una forma de encontrarlos fácil ¿No? Primero hay que reunir cosas de aquí Digo, nos van a servir de todos modos Hola Ay, qué bonitas cosas Valle invernal ¿Qué es esto? La valla invernal Cómenla para curarte Reducir el hambre Y aumentar temporalmente La resistencia al calor Ok ¿El lobo? ¿Lo evitamos? Tenemos dos Caparazones de estos De De los que necesitamos Pero Nos hace falta Uno Ok Voy con la antorcha Porque tenemos frío Entonces Creo que Este es Creo que Las piedras que tienen Sí, mira Las piedras que tienen A flor encima Son las granitas Esta Sí, ya sé Cómo Nos vamos para acá Y regresamos a nuestra casa Agarramos más vallas invernales Que no tengo ni la mayoría Para qué sirven Creo que es como una valla normal ¿No? Pero No sé por qué Les pusieron invernales Vaya con estas Vamos para acá Y sin alejarnos Es que sabía Dije Debe de haber una forma De Ver las cosas estas Más fácilmente Porque ¿Esto qué? No sé Ojo con eso Porque a lo mejor Nos destruyen una casa Porque viven que una De esas piedras Está justo encima De una colina Que está justo enfrente De nuestra casa Miren Esa piedra Entonces si se La tiran Hacia acá Nos destruyen Toda nuestra casita Y no queremos eso ¿Verdad? Hola Ya llegué Bien Ahora sí podemos mejorar esto ¿No? Aquí tengo uno Aquí tengo uno Sí Aquí está Ok Perfecto Y me faltan los tablones No tenemos madera Me lleva ¡Eh! Otro granjero Hola Ok Llevo tanto ovejas Creo que esta noche La pasaré Adelante Adelante Bienvenides Bienvenidos Todos a mi aldea Ok Tardo un poco En cargarse Las texturas Ok No sé cuántas maderas Necesito Pero Me voy a llevar varias Llevo seis Con este árbol Yo creo que ya Tener ¿No? Yo digo que ya Pero quién sabe Vamos a checar Y Ok Con diez tablones Con diez Yo creo que si la armas Qué bonito Es lo bonito Perfecto Pues este capítulo Me está gustando Porque conseguimos Lo que estábamos buscando Aún no lo vamos a acabar Que me trago Al hablar Ok Vamos a Esperar un poco Y vamos a dejar Algunas cosas En este cofre En este cofre No En este No sé Qué No sé Qué es eso De combinar La verdad Va Que les voy a mentir Vamos a ver Cuántos se pueden acumular Nomás se pueden acumular Hasta treinta objetos Ok Eso me agrada Me agrada Tomamos esto Y mejoramos Fabrica herramientas De mejorada Lo que no sé Es que por ejemplo Si Se rompe Esta mesa Este banco De fabricación Ya va a estar Mejorado O tengo que Volverlo a mejorar Hmm Ok Ya tenemos Hacha del bosque Ok Ya con huesos Y cosas de esas Vara de madera Porque es blanca Esta No tengo la menor idea Mármol Hola ¿Qué fue eso? Es que está lloviendo Pero Ahora nos levantamos Y vamos a hablar con ¿Qué pasó? ¿Por qué va? ¿Para allá? Vamos a hablar con esta Doña Que está vuelta loca Y Esos objetos son Algo espeluznantes Deberíamos fabricar Una herramienta Que nos ayude A defendernos Ostras Curran Dijimos ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos prepararnos? A ver Esto ya lo tenemos Mejorar la base Deberíamos hacer Nuestra Que sea lo más Posible para los visitantes Me pregunto Si hay algo Que podríamos hacer Para mejorar Nuestra aldea Pues yo creo que sí Yo creo que sí Podemos mejorar Un poco más Esto Tomamos las Estas cosas ¿Cuántas tengo? ¿Puedo hacer un cofre? Sí Perfecto Y fabricamos este Y tenemos frío Tenemos frío Pero Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy chicos Espero les haya gustado De verdad Hoy Mejoramos esto Y si Ah no Eso ya lo habíamos hecho El capítulo pasado Llegó Pepe Pepe el granjero Bueno Vemos que las tormentas Están peligrosas Porque Caen relámpagos Del cielo Entonces Hay que tener cuidado Pero bueno Espero les haya gustado Ya saben Dejen su like Comentario Suscríbanse Y nos vemos En el próximo videito Chao Chao